Hola a todo el mundo y bienvenidas y bienvenidos un miércoles más al canal ya sabéis que si aparezco por aquí los miércoles significa que el vídeo está patrocinado la marca de hoy os va a encantar, seguro que habéis oído hablar de ella y es Cacetify son fundas de muy 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 buena calidad con unos diseños super chulos, muy elegantes yo me pedí cuatro en la web esta de aquí esta esta y esta también es una marca que es muy chula porque son de muy buena calidad las fundas pero a la vez son como muy elegantes, tienen diseños muy chulos y lo más importante protegen el teléfono muchísimo todas las fundas de Cacetify aparte de ser super bonitas cuentan con la tecnología Ecoshock lo que hace que el teléfono esté protegido frente a golpes y también frente a posibles caídas además cuenta con el estándar militar siempre que llevéis la funda y el protector de pantalla vuestro móvil va a estar protegido frente a caídas de hasta 3,5 metros aquí podéis ver que yo hice la prueba, el móvil terminó perfecto además todas las fundas tienen un equilibrio perfecto entre protección y elegancia y las nuevas fundas del iPhone 14 están hechas con un 65% de material reciclado y a base de plantas y también están hechas parcialmente con fundas recicladas además tenéis que saber que también tenéis la opción de personalizar algunas de sus fundas os voy a dejar abajo el link para que veáis todas las colecciones que tienen y también por escrito mi código de descuento así que sin más dilación os voy a dejar con el blog de este fin de semana que si me seguís en Instagram algo habréis visto fuimos a Torre la Vega, Cantabria a ver a la familia de Cristian lo que hemos hecho ha sido estar con la familia comer y dar paseos ha sido un fin de maravilloso así que os dejo con el vídeo y espero que os guste ¡Suscríbete! 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 ¡Hola a todo el mundo! ¿Cómo estáis? bienvenidas y bienvenidos a un nuevo blog este blog va a ser muy guay porque nos vamos a torre la vega santander al norte de españa a ver a la familia de cristian 5 ahí tenéis al bichito que también viene con nosotros este vídeo como habéis visto en la que dices mi amor cristian 5 alguna vez te llamó cristian si con algún blog y como habéis visto la introducción de este blog está patrocinado por que este fai hoy me he puesto esta funda de aquí que me gusta mucho encima de verdad aquí están los mellis por cierto estoy súper contenta porque ayer me llegó este bolso de it's lava que es el que he utilizado que no puede ser más mono ya me lo veréis este vestido es el que os dije que me ha cogido como el de asos en marroncito y nada amigas a ver qué nos depara el día de hoy de momento está empezando a estar un poco nublado el ambiente no me importa venimos a ver la familia y a comer también así que bienvenidas y bienvenidos a un nuevo chau 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 buenas tardes amigas os he ido grabando cosas pero bueno al final como hoy ha sido un día de encuentros con la la familia de Cristian, hemos estado ahí en su casa y por la tarde hemos ido a dar un paseo, ¿lo habéis visto? El perro ha acabado, que también lo habéis visto y le hemos tenido que bañar porque ha sido increíble. Y ahora vamos a ir a cenar al restaurante de... ¿es el restaurante? De la novia de Adri, el primo de Cristian, que hay muchos adres en la familia, os vais a dar cuenta. Y vamos a ir a cenar allí, ahora os lo enseño, que es así como de bocatas y tal. Y bueno, os tengo que contar, amigas, la tía de Cristian, Pascuali, la tía de los churros, la conocéis para el año pasado de Navidad, es la que hacía los churros por la mañana, nos ha regalado la bolsa del hospital, con un montón de cosas dentro que os lo voy a enseñar porque ya os he mencionado alguna vez, pero nunca os he dicho el nombre, ella tiene una tienda aquí en Torre la Vega, entonces os voy a decir cuáles, creo que también tiene página web, ha dicho, ¿no? O Instagram. En Facebook. Bueno, tiene página de Facebook para que veáis las cosas que hace, personalizadas y todo, así que os lo voy a enseñar para que lo veáis por si acaso algunas amigas de Torre la Vega, que por cierto hay algunas que sí porque me lo habéis dicho por Instagram, para tema todo de bebés y eso, así que ahora os enseño lo que vamos a cenar y ya mañana vamos a ir a Suances, a comer por ahí y encima ya mañana viene el hermano de Cristian, que los pobres trabajaban hoy hasta tarde, así que han salido de Madrid ahora, que es que para que veáis la hora, son las, vamos a ir a cenar, sí, son las 9 y media, así que... Mi prima madre jugaba al básquet y salía un pelín más tarde y así cenamos juntos, ¿no? Claro, y eso, ahora os enseño lo que cenamos y mañana otro día nuevo. ¡Hala, si no estaba enfocada! Sí. Sí. Espera a ver estar enfocada, amiga, porque me acabo de dar cuenta que no salía enfocada. ¡Suscríbete al canal! Buenos días, amigas, de sábado, son las 11 menos cuarto, bueno, hoy nos hemos despertado sin prisa, la verdad, me he duchado, me he lavado el pelo, nos hemos vestido, está Cristian jugando con su primo a la Play, al FIFA, nunca entenderé, es que no sé jugar entonces. Hoy me he puesto esta funda, que creo que pega muy bien con mi look, y nada, vamos a ir a, como ya os comenté, creo que vamos a ir a comer a Suances y luego por la tarde a la playa de Suances, es que no lo sé muy bien, pero bueno, yo os iré contando, os voy a enseñar el look. Hoy me he puesto este jersey, que es de Cristian, ¡qué susto me ha dado! Este jersey, que es de Cristian, esta falda, que es de Kiabi, New Balance, y ya sé. ¡Suscríbete! 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 Buenas tardes amigas, me acabo de recordar Ari, la prima de Cristina, y dice no hablas en los vlogs. Y es verdad que llevo todo el día enseñándoos cosas. Hemos ido a comer al restaurante que os he puesto, que es muy guay porque pagas 35 euros por persona. Los niños creo que menores de 10-11 años, solo son 14, y es como si fuese un buffet pero en mesa. Podéis pedir todos los platos de jamón que queráis, todos los platos de gambas que queráis, y así ilimitadamente. Luego hemos ido a tomar algo, hemos comprado los croissants y hemos venido a la playa, ¿cómo era? Tagle. Y está aquí el atardecer, que es muy bonito. Ahí tenéis a Rocky. A Rocky le encanta la playa, y es que es un sitio preciosísimo. Hemos venido a ver el atardecer, que ya no podemos comer más la verdad. Hola amigas, buenas tardes de domingo. Hoy finalizo el vlog, son las 6 de la tarde. Hoy me he puesto esta funda aquí, que fue otra de las que pedí. Y es súper chula. Hemos llegado a casa, he puesto una lavadora, y os tengo que enseñar lo que os dije. Bueno, tengo aquí todo para guardar, ¿vale? Que estamos justo. Es que he llegado, me he duchado porque necesitaba ducharme. Y hemos puesto, os hemos puesto a ordenar, y os voy a enseñar la bolsa del hospital que me hizo la tía de Cristian. La ha hecho completamente a mano la tía de Cristian, puede embordar lo que quieran, iniciales, el nombre, lo que sea. Yo elegí este tejido, ¿vale? Tenéis muchísimos para elegir. Y bueno, la tienda de la tía de Cristian se llama Artetex. Creo que se escribe, bueno, creo que se dice así, Artetex. Está en Torre la Vega, y es una tienda que tienen como de arreglos. Hacen todo tipo de prendas para niños, para no tan niños, a mano. Tú quieres un diseño, se lo dices, tienen un montón de patrones para poder hacer cualquier tipo de prenda. Ya sea para ocasiones especiales como comuniones, bautizos, alguna ceremonia, boda o lo que sea. O como para el día a día. Hacen también capazos para cunas, para carros. Para mí todo esto es nuevo, ¿vale? Porque yo no entiendo la mitad de la palabrería que hay en el mundo de los bebés. Pero, bueno, que si sois de Torre la Vega o alrededores podéis pasaros. Porque aparte de ya tener cosas hechas, podéis pedir cualquier cosa hecha personalizada. Y os prometo que está muy bien de precio. Y bueno, nos regalaron dos puestas. Como la primera puesta, así, para decirlo de alguna manera, de los bebés. Una rosa y una azul. Ya sabéis que en mi caso puede ser perfectamente este para Marta y este para Adri. Pero bueno, nos lo han regalado así. Aquí vienen las prendas que vienen. Un gorrito, manopla, como los leggings, camiseta. Y estos son marcas que tienen ahí. Esto, por ejemplo, esto no es lo que hacen ellos a mano. Pero tienen también este tipo de cosas. También nos ha regalado un par de bodys. Por favor, mirad qué cosita. Encima son como los que me habéis recomendado que se abran lateralmente. Que luego hay de todo. Porque hay mamás que me dicen, Rebeca, sí, es muy fácil. Pero luego ponte a las 3 de la mañana a apretar todos los botones. Porque puede ser un poco incordio. Pero bueno, nos ha regalado bastantes bodys que nos han dicho que esto es como muy importante. Que los bodys se utilizan muchísimo. Luego también un par de muselinas. Ya digo, estas son prendas también que tienen allí en la tienda. De Minnie y de Mickey. Me hace mucha ilusión, la verdad. Y luego, por último, nos regaló como 3. Es que tiene un nombre, amigas. Y yo no sé cómo explicarlo. 3 como Leggings. Por favor, mirad qué cosita más mola. Son estos leggings de aquí. Esto yo me lo imagino con un jersey tipo oversize. Bonísimos de la muerte. Y luego este de aquí. Azul. Es que es todo muy chulo. Bueno, pues eso. Que sepáis que la tía de Christian hace un montón de cosas a mano. Y que si os interesa, creo que tienen página de Facebook. Os la voy a dejar abajo en la descripción. Obviamente, vale, amigas. Esto no es ningún tipo de colaboración. Es familia. Entonces, pues creo que os puede interesar. Porque sé que para el tema de los bebés. O para hacer algún regalito. Que quieres hacer un regalo un poco más personalizado. Pues está súper bien. Voy a guardar todo esto. Y hoy va a ser un día ya, amigas. Es que son las 6. Vamos a estar seguramente sentados en el sofá. Que mañana hay que trabajar. Y mañana empiezo pilates. Amigas, espero que os haya gustado muchísimo este vlog. Como podéis ver, terminé de enseñaros lo de la tía de Christian. Y estuvimos toda tarde en el sofá. Así que no hicimos nada de nada de nada. Bueno, el domingo nos veremos, ¿vale? Os recuerdo que con este código de aquí tenéis un 15% para casi toda la web de KST5. Así que abajo os dejo el link. Y nada, que muchísimas gracias por ver este vídeo. Nos vemos el domingo que viene. Bueno, el domingo que viene no. Este domingo. Y que tengáis muy buena semana. Un besito muy fuerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!